Quémalo, dar el rol, vacilón Quémalo, dar el rol, vacilón si quieres Dale, quémalo, quieres dar el rol Solo pon el blunt, listo al vacilón si quieres Dale, quémalo, solo pon el blunt Quieres dar el rol, listo al vacilón si quieres No me digas que no quieres, quédate a del rol Enrolémoslo, papeles te regalaré una flor Dale, quémalo, si tú quieres, préndelo Que yo quiero ir a bailar, vamos a caer ese blunt Si tú quieres ir a bailar, ven te saca ese blunt Si tú quieres, préndelo, te acompaño, quémalo Vamos a caer blunt, me veré muy locochón si te llevo de la mano a bailar y dar el rol Tú eres la más bella del bloque, esto es todo lo que mis manos te toquen Si tú quieres, vámonos de aquí, si tú quieres dame, vamos solo pide Pide, 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 pide Dale, quémalo, si tú quieres, préndelo Que yo quiero ir a bailar, vamos a caer ese blunt Si tú quieres ir a bailar, ven te saca ese blunt Si tú quieres, préndelo, te acompaño, quémalo No me digas no, no, que no quieres, quédate a del rol No me digas no, no, que no quieres, quédate a del rol Dale, quémalo, si tú quieres, préndelo Que yo quiero ir a bailar, vamos a caer ese blunt Si tú quieres ir a bailar, ven te saca ese blunt Si tú quieres, préndelo, te acompaño, quémalo Guau, 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 guau Quémalo, quémalo, dale el rol, vacilón Si quieres Quémalo Quémalo Dar el rol Dar el rol Vacilón si quieres Vacilón si quieres